Hola a toda mi queridísima gente del signo de Virgo ¿Qué tal Virgo? Espero que genial Soy Maribel y os doy la bienvenida a Virgo un día más aquí a mi canal Quiero compartir como cada semana con todos vosotros la lectura de la taza de los pozos del café del 20 al 26 de enero del 2020 inclusive Recordaros Virgo que cuando finalice con la lectura de los pozos del café procederé a haceros esas tiradas especiales del amor a sacaros también los tres mensajes de los tres arcángeles para semana entrante y para que sepáis que arcángeles os van a proteger también sacaremos tres mensajes del universo divino y de vuestras protecciones espirituales así como esos numéritos de la suerte en el azar para semana entrante y ese consejo que tienen las diosas de todas las mitologías para vosotros recordaros Virgo que son predicciones super generales mis amores habrá muchos Virgo que os puedan aplicar y a otros muchos que tal vez nada comenzamos bien lo primero que me están marcando los pozos del café a nivel energético vais a estar muy fuertes muy enérgicos con muy buenas vibras muy positivos impregnados de buenísimas energías a lo largo de toda la semana entrante lo siguiente que me están marcando los pozos del café y mis guías espirituales Virgo es que hay un grupo de vosotros que tenéis pendiente o vais a hacer un traslado para algunos de vosotros va a ser traslado de trabajo con traslado de ciudad o de país inclusive para otro grupo de mis Virgo pues porque tal vez ya tenéis en mente por la circunstancia que sea de trasladaros a otro país o a otra ciudad y lo vais a poder llevar a cabo con muchísimo éxito y muchísimo triunfo lo vais a lograr yo tengo que deciros que aquí tenéis en el café signos de muchísimo muchísimo triunfo a lo largo de toda la semana entrante Virgo y también a lo largo de todo el mes de enero o sea que tranquilos en este aspecto y además es que estos cambios yo tengo que deciros Virgo que son cambios estos triunfos son cambios que vienen acompañados de cambios en algunos casos los tendríais proyectados un grupo de mis Virgo ya los esperabais estos cambios y en otros casos ni los esperáis pero son triunfos acompañados de cambios y cambios viceversa acompañados de triunfo no puedo garantizar vamos a ver mis Virgo lo que tiene que ver con situación laboral aquí hay un grupo de vosotros que ya lleváis tiempo bueno con cierta inquietud porque no termináis de conseguir ese puesto de trabajo nos termina de llegar ese empleo pero me hablan de que os digo las fechas que me están dando mis guías espirituales no siempre las dan pero yo cuando me marcan una fecha unas fechas Virgo estoy en la santa obligación de deciroslo y me dicen entre una semana o un mes como mucho este grupo amplio de mis Virgo que estáis buscando trabajo se os va a presentar ese empleo tal vez os puedan ofrecer dos cosas pero realmente una de ellas dos mucho más interesante que trae abundancia y estabilidad laboral y económica mis amores dicen que los que ya tenéis una buena estabilidad en lo laboral que así vais a continuar a lo largo de toda la semana entrante hay otro grupo de mis Virgo que os retiráis del sitio porque tal vez porque aquí yo veo una comunicación que vais a tener un grupo de vosotros cada uno de vosotros mis Virgo adaptar por favor las predicciones que os vayan aplicando a vuestra situación lógicamente porque para uno será por una situación por una historia y para otros por otra lo que aquí están indicando que hay un grupo de vosotros que os marcháis del lugar de trabajo donde estáis porque aquí va a haber una comunicación tal vez en algunos casos os vayan a ofrecer otro puesto de trabajo que realmente os vaya a resultar mucho más interesante mis Virgo y por eso dejáis el sitio donde estáis actualmente en otros casos pues porque finaliza el contrato y tal vez no va a haber una renovación pero vais a tener también la misma oportunidad que el grupo anterior de que aunque no os renueven contratos si movéis energías Virgo aquí hay pronto una comunicación de un nuevo empleo y sale esto sí que sale muy en el presente presente puede ser a lo largo de toda la semana entrante esa noticia como mucho a la otra semana personas que trabajáis por cuenta propia aquí dicen que hay un grupo de mis Virgo autónomos que si ya no habéis emprendido una segunda situación dentro de vuestra misma empresa tal vez la vais a incluir aquí se ve que incluís una segunda actividad o un segundo nuevo proyecto repito algunos ya lo habéis podido llevar a cabo y otros lo vais a llevar a cabo mis amores pero con el éxito y el triunfo total y absoluto personas que tal vez habéis decidido de emprender como autónomos por primera vez a lo largo de semana entrante muy bien o sea igual que a otros signos les sale a lo mejor que tienen que esperar un poquito en este caso a vosotros Virgo no me dicen que es una semana bastante bien aspectada y que vais a poder llevar a cabo este inicio y desde luego con felices y buenos resultados a posteriori vamos a ver que más nos comentan por aquí aquí hay un grupo de Virgo que lo estáis pasando un poquitín así así regular por una situación que tiene que ver con una vivienda tal vez en algunos casos pueda ser esa vivienda de protección oficial por ejemplo que hayáis solicitado y de momento nos termina de llegar esa noticia pero dicen que tengáis un poquito de paciencia porque más adelante esa comunicación se va a llevar a cabo y sale con resultados buenos para un grupo de mis Virgo no para todos ojalá pero sois millones mis amores quienes hayáis solicitado un crédito para la compra de una vivienda también parece que esto se está retrasando un poquito dicen los pozos del café y mis guías espirituales pero dicen que entre 15 días o un mes como mucho me dicen los guías ya podéis estar teniendo comunicación al respecto y además comunicación para gran parte de los casos bastante buena y bastante favorable mis amores porque aquí desde luego que habrá cambios de casa para un grupo de mis Virgo lo habrá Virgo que quiere vender una propiedad ya sea terreno ya sea casa o ya sea un local se ve una semana muy bien aspectada para que algunos de vosotros esa venta se pueda llevar a cabo y recibáis esa importante cantidad de dinerito mis amores a ver como todo hay que decirlo Virgo aquí hay otro grupo de Virgo que sí o sí por la circunstancia X que quiera que sea cada uno sabréis mis amores como que os vais a ver obligados a tener que dejar un sitio un domicilio me refiero una casa y marcharos de ahí esto es algo como dicen los guías como que os ha podido venir bastante grande tal vez algunos ya esperabais esta situación por la situación que venís atravesando y otros no esperabais que esto fuera tan así tan de repente no es algo muy de vuestro agrado que digamos no puedo entrar en detalles más profundos que sí que me están marcando los pozos del café porque hay que respetar ante todo la privacidad de las personas y estamos públicamente pero sabéis mis amores mis Virgo que a los que os aplique esto es así os habéis visto obligados y otros os vais a ver a tener que dejar esa vivienda por una circunstancia X que cada uno sabréis pero no os preocupéis porque respecto a esta situación a los que os aplique la predicción pronto habrá entre mes mes y medio como mucho algunos a lo mejor un poco antes dicen mis guías tendréis una comunicación resolutoria al respecto y de nuevo vais a poder tener ese equilibrio Virgo y esa armonía en torno a vuestra a vuestra vida y a vuestras situaciones y respecto a esta situación en un trabajo del pasado de una empresa del pasado donde ya habéis trabajado pueden llamar a un grupo de mis Virgo o que habéis trabajado en algunos casos Virgo en otros casos que hace tiempo que entregasteis el currículum e hicisteis incluso la entrevista y ya ni os imaginabais que os fuesen a llamar de este lugar y algunos de vosotros esta predicción esto os va a salir a un grupo de mis Virgo en el amor a ver las situaciones que a mí me están marcando de veros obligados a tener que dejar vuestra vivienda vuestro domicilio aquí sale que al grupo que os aplique esta predicción que os lo acabo de indicar mis amores para algunos de vosotros para otros será por otra causa pero para algunos de vosotros indican los pozos y mis guías que es por una desavenencia sentimental o una interrupción que ha habido a nivel de pareja ¿de acuerdo? entonces esto puede estar aplicando para vosotros mismos Virgo y en otros casos para vuestra ex pareja o vuestra pareja todavía si habéis llegado a una separación de que a lo mejor sea vuestra ex pareja quien se tenga que cambiar se tenga que ir de la casa ¿de acuerdo? por eso digo que para uno será es por una situación mis amores para otros por otra porque yo veo aquí un grupo de Virgo que hay una interrupción total y absoluta de relación sea la relación al tipo del tipo que sea y al nivel que sea mis amores para los que ya tenéis buena estabilidad más o menos gran parte de mis Virgo así vais a continuar a lo largo de toda la semana para los que estáis solos y solas dicen mis guías que viene una persona para algunos de vosotros posiblemente de signo de tierra para otro grupo de Virgo posiblemente de signo de fuego me dicen mis espíritus esto esto para los que estáis solos y solas también puede haber comunicación para un grupo minoritario de Virgo de alguien que se distanció o que os distanciasteis tiempo atrás y que esa persona se vaya a comunicar si no es que lo ha hecho ya mis amores en algunos casos situación financiera muy buena para gran parte de mis Virgo con muy buen desenvolvimiento económico a lo largo de toda la semana repito quienes tengáis proyectos de vender de ventas de casa de lo que quiera que sea no a todos ojalá pero gran parte de vosotros estas ventas se llevan a cabo y ya podéis tener noticias a lo largo de semana entrante yo en definitiva incluso para los que lo vengáis pasando peor a nivel financiero una etapa un poco más digamos con más carencia o de mayor con más problemillas de que nos alcance para tal vez para comprar todo lo que deseéis simplemente vayáis pagando los gastos y no vaya mucha no estáis teniendo vaya mucha fluidez en vuestra economía aquí me están indicando que esto va a cambiar que a lo largo del mes de febrero para gran parte de vosotros mis amores esta situación cambia bueno mis Virgo pues hasta aquí con los pozos del café se ven muchos movimientos como digo como mucho antes de que finalice el mes siguiente el mes de febrero los que lo estéis pasando digamos un poquitín peor a nivel economía esto se va a empezar a resolver ¿por qué? porque vais a empezar a trabajar porque va a haber mayor desenvolvimiento en vuestra economía no os retiréis Virgo que continuamos con lecturas de Barajas de Oráculos y de Tarot comenzamos por números de la suerte para Virgo Sol, Luna, Venus ascendente 20 a 26 de enero números que los van a favorecer en la suerte del azar el 5 y el 55 Virgo Virgo el 4 y el 44 el 7 el 8 perdón el 8 y el 88 Virgo Virgo 20 a 26 de enero el 7 el 77 Virgo números que les van a favorecer semana entrante en los juegos en los juegos de azar también el número 13 el número 6 el número 66 y el número 11 anotaros los Virgo mis amores anotad estos números en papel blanco y con bolígrafo rotulador de color verde y los lleváis en vuestra carterita hagamos con esos mensajes no os preocupéis que después sacamos vamos a sacar esas tiradas especiales del amor mensajes del universo divino para Virgo Virgo sol luna venuso ascendente Virgo del 20 al 26 de enero aquí ya cayeron dos os viene un amor a un grupo de mis Virgo excepcional que no os lo imagináis Virgo 20 al 26 de enero gracias que generosos a ver vamos a ver corazones bueno como os decía el universo divino y vuestras protecciones espirituales mis Virgo os están indicando con sus mensajes que os llega un amor formidable a un grupo de mis Virgo dicen también que semana entrante o a partir de semana entrante vais a tener que firmar algunos de mis Virgo contratos o bien contrato de trabajo o bien un contrato de un crédito contratos vale que para uno sea contrato de una cosa para otros de otra o documentos en definitiva documentos importantes pero favorables para vosotros dice que tras esa carencia a lo mejor de tipo financiero que algunos de vosotros venís pasando pero dicen que de nuevo volvéis a las fuentes volvéis a reactivaros algunos de mis Virgo que habéis estado ahí como con un periodo de quietud no por esta situación me dicen el universo por esta situación de carencia financiera están indicando totalmente que vais a salir de esa quietud de ese periodo de aislamiento de quietud y que de nuevo volvéis a reactivaros mis amores a trabajar a tener esos movimientos esa buena fluidez en vuestra economía para algunos de vosotros bueno estas firmas de documentos importantes o de contratos vienen ya semana entrante vale se os presenta como digo una persona estupenda en el terreno sentimental la puerta de vuestra espiritualidad se va a abrir para mis Virgo también a partir de semana entrante junto con la puerta del amor os lo marcan aquí por doblemente una persona que os llega excepcional mis Virgo y aquí esa puerta del amor el universo divino os la abre a partir de semana entrante así que dicen que toméis acción y tiréis para adelante con esa energía positiva mis Virgo porque todo os va a empezar a salir para muchos de vosotros a partir de semana entrante os va a empezar a salir todo a pedir de boca como se suele decir vamos a mis Virgo antes de empezar con las lecturas del amor con esos arcángeles arcángeles para Virgo sol, luna, venus o ascendente Virgo sol, luna venus o ascendente que mensajes arcángeles tres mensajes para Virgo Virgo, Virgo gracias bueno Virgo tenéis aquí os va a estar protegiendo Ariel os va a estar protegiendo Gabriel y os va a estar protegiendo Rafael y Ariel os da el siguiente mensaje dice Virgo es tu día de suerte dice nuevos recursos te llegan en forma de dinero lo veis mis Virgo dice tiempo o apoyo dice un cambio de trabajo o un ascenso lo estáis viendo mis amores cuadra con lo que nos decían los pozos del café y mis días espirituales y Gabriel os dice Virgo mucha actividad te viene y resultados repentinos e inmediatos dice y una comunicación buena e importante y Rafael os dice Virgo pide un deseo porque los sueños se te van a hacer realidad te viene una etapa feliz de tu existencia felicitaciones mis Virgo bueno corazones sacamos ese consejito de las diosas para después proceder hacer esas lecturas especiales del amor para Virgo Virgo son una de nuestro ascendente del 20 la diosa Freya la diosa Gizia Freya que os dice que os va a estar pasando sus maravillosas energías bendiciones y vibraciones sobre todo en el terreno en el aspecto sentimental y sensual donde vais a estar super atractivos y atractivas mis Virgo y con una con un atractivo una sensualidad fuera de serie esto la diosa Freya maravillosa diosa Gizia es lo que os va a estar aportando a lo largo de semana entrante seguimos con los ángeles del amor ángeles del amor para Virgo son luna Venus o ascendente ángeles del amor y del romance para Virgo que ya tienen una estabilidad como van a estar semana entrante semana entrante del 20 al 26 Virgo 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 vamos a sacar para tres grupos aquí hay un primer grupo de Virgo con estabilidad que vais a estar llenos de romanticismo con vuestro ser amado vamos a con un segundo grupo de Virgo con estabilidad que les viene como van a estar Virgo Virgo pues dicen que vais a estar este segundo grupo de mis Virgo como si estuvieseis como si empezaseis ahora como como unos chiquillos que están empezando de nuevo esa relación y esa ilusión de nuevo eso lo vais a retomar Virgo tercer grupo con estabilidad dicen que está bien para este tercer grupo que améis a vuestro ser amado que os preocupéis pero que que os estáis valorando este tercer grupo de mis Virgo menos que también aprendáis a quereros más a vosotros mismos bueno hagamos con Virgo solo si solas solo una Venus ascendente esta quiere salir Virgo solo si solas 20 al 26 dice seguro que es esa persona que te llega Virgo una persona que te viene brindando un bonito compromiso que dejéis atrás los amores que habéis tenido no correspondidos para otro grupo de Virgo solo si solas dicen que también llega una posible reconciliación con un es o con una es y donde habrá un bonito compromiso segundo grupo de Virgo solo si solas podéis elegir Virgo grupo 1 2 o 3 si queréis elegir como pasa esto no es un interactivo pero yo saco para tres grupos vamos con segundo grupo de solos y solas de Virgo sol, luna, venus o ascendente dice Virgo te merece la pena esperarte dicen los ángeles del amor dice aprende a atraer a tu alma gemela pide y especificales muy bien al universo y a los ángeles que tipo de relación quieres que cualidades quieres que tenga tu ser amado próximo tanto físicas como personales para que el universo te ponga lo antes posible a esa persona un mensaje aclaratorio para este segundo grupo de Virgo 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 bueno os llega una persona así los ángeles y el universo con la carta con el mensaje perdón de la luna de miel dicen que efectivamente que antes de lo que imagináis os trae a una nueva persona con quien podréis hacer además un viaje lleno de amor y de felicidad con esa nueva persona que os pone el universo el tercer grupo de Virgo solos y solas que les viene semana entrante a ver aquí dicen que os puede llegar alguna persona a otro grupo de mis Virgo que viene cubriéndose que noto lo que os va a venir diciendo es cierto a ver un mensaje más aclaratorio dos ángeles del amor a ver esa persona cuidado pero os daréis cuenta de que no viene diciendo verdades vamos a ver dicen que debéis de abrir vuestra mente Virgo para que sepáis captar quien realmente viene diciendo la verdad y quien viene cubierto o cubierta con una máscara a ver si por fin les va a llegar a este mismo grupo ángeles del amor a ver si les va a llegar un amor que les sea correspondido Virgo Virgo solos y solas para este mismo grupo para este tercer grupo para Virgo 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 dice se merece el amor ya se sabe claro que sí a ver Virgo unos mensajes más aclaratorios a ver si les va a llegar es que viene una persona vuelven a reafirmar con el engaño no viene diciendo verdades esto es para los solos y solas para este tercer grupo entonces dicen que pero que sigáis saliendo al mundo exterior que no os quedéis por eso aislados en casa que tenéis este grupo en concreto mis amores este tercer grupo dependéis todavía demasiado tenéis esa codependencia hacia vuestro es y esto ya dicen que esto ya terminó en una separación que ahora os va a llegar tardará un poquitín más pero llegará una persona donde vais a conversar con esa persona va a haber mucha atracción pero antes tenéis necesitáis liberaros para que os llegue este amor porque este amor es el amor verdadero corazones vale entonces dicen que hagáis un esfuerzo en liberaros en sacaros esa codependencia y en tener más confianza en vosotros mismos porque mis amores os llega a este tercer grupo el amor verdadero bueno vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver ciérrame ahí por favor vamos ahora con Virgo que quieren saber que quieren saber me estaba entrando mi niño le estaba diciendo que cerrara a ver Virgo que queréis saber vamos a sacar para tres grupos de Virgo que quieren saber si del 20 al 26 de enero Virgo de un grupo a ver una parte de este grupo no todos ojalá si que tendréis noticias de vuestra pareja algunos tal vez a lo largo de semana entrante a ver si dan algún mensaje más para este primer grupo mensaje más para el mensaje para la carta número 27 dicen que tras esta comunicación esto trae una transformación a vuestras vidas aquí sale una carta la carta número 8 que en algunos casos dicen que esta transformación es para en positivo o sea para recomenzar lo que se terminó y en otros casos donde aquí ya finiquitáis esta carta así nos lo dice mis amores y ya decís hasta aquí te has comunicado conmigo pero no quiero saber nada más o la persona se comunica y vuelve a cortar la comunicación o sea cada uno lo adaptáis mis amores a vuestra historia vamos ahora con un segundo grupo de Virgo vale bueno aquí hay un segundo grupo de mis Virgo con estas dos cartas que la persona no solo se comunicará no de manera rápida tan rápida como vosotros quisierais mis amores pero la persona se comunica y además os pide compromiso tercer grupo de Virgo solo una vez su ascendente 20-26 de Enero se comunicará la expareja aquí se nos han volteado dos persona vuestra pareja que puede ser de signo cáncer piscis o escorpio esta carta nos dice augurio de buena suerte con esta persona bueno puede ser de uno de esos tres signos o que tenga su ascendencia esto tampoco es mis amores al 100% pero que si os digo al 100% que a gran parte de este grupo este tercer grupo no solamente la persona se va a comunicar tenéis aquí con los dados un augurio de buenísima suerte sino que se comunica por amor y os viene ofreciendo amor nos dicen los nardos mis Virgo hasta aquí con las predicciones de semana entrante un placer Virgo haber estado con vosotros si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis vía whatsapp redes sociales y correo electrónico Virgo quien comparte cosas buenas así que sirven de ayuda a los demás le llega esa abundancia y esas bendiciones de manera multiplicada activar campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos bueno mis Virgo gracias corazones míos os deseo una semana llena de bendiciones y os mando un enorme abrazo de luz chao